Después de varios días de mantener agua, las presiones, las contingencias a las que están expuestas, pues bueno, ya vimos que no hay ninguna fuga, sigue ya su cauce normal. El día, a más tardar el día miércoles, estaremos empezando a resolver el problema del concreto. Le pedimos a la ciudadanía tenernos un poco más de paciencia y esperamos que en el transcurso de la semana quede resuelto el tema de las dos fugas que tuvimos en el primer cuadro. Hay tres brigadas trabajando en el asunto de atenderlas. En la parte de Vichana traíamos algunas importantes que hoy ya están resueltas. Nos quedan algunas otras pendientes en esta misma zona, pero esperamos que en una o dos semanas podamos disminuir al 50% estas 25 que traemos.